6 con 48 minutos, ha cumplido el mandatario Rodrigo Chávez sus promesas de campaña. Bueno, hay una que ha generado cuestionamientos y es que había prometido transmitir públicamente los consejos de gobierno y esto no se ha cumplido. Incluso ahora el Frente Amplio impulsa un proyecto de ley para obligarlo a cumplir. El mandatario le bajó el tono a esta iniciativa catalogándola como una ley cosmética que no tiene un impacto real en la vida de los costarricenses.